¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor. Esta mañana tenemos un tema muy interesante. ¿Sabe usted por qué se retraen las encías? ¿Sabe por qué a veces su diente podría verse un poquito más grande de lo normal? Esta mañana vamos a conversar junto a un invitado muy especial sobre este tema y vamos a estar esperando sus llamadas, sus consultas a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número telefónico que sale en pantallas. No sin antes, vamos a ver una nota con respecto a este tema. La retracción de las encías es un estado progresivo en el cual el tejido de las encías se retrae o se desconecta de los dientes. Cuando esto sucede, los dientes parecen más largos y alrededor de ellos se forman bolsas, las cuales son el lugar perfecto para la acumulación de bacterias que causan la enfermedad de las encías. La enfermedad de las encías es una de las causas más frecuentes de retracción de las encías. Muchos pacientes puede que no noten síntomas como inflamación, enrojecimiento, sensibilidad o ardor. Incluso llega sangramiento o pus alrededor de las encías o entre los dientes. A medida que la enfermedad de las encías avanza, los dientes están más susceptibles a erosionarse y caerse. Algunas causas comunes de retracción de las encías incluyen el cepillado agresivo, fumar, tener mala higiene bucal, rechinar los dientes, la genética, enfermedades como la diabetes y VIH-Sida, enfermedades también que son periodontales o las hormonas. Y las enfermedades hormonales. La retracción de las encías es más común en adultos mayores de 40 años, pero puede afectar a las personas de cualquier edad. Un trauma, una presión o abrasión de las encías también puede causar retracción. Muy bien, mis amigos, y les presento a nuestro invitado de esta mañana. Él es el doctor Marco Sánchez. El doctor Marco Sánchez es periodoncista, tiene su consultor en el edificio de equilibrio en el quinto piso. También es profesor de nuestra universidad, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. También profesor en la Universidad de Guayaquil y el de la Cátedra de Periodoncia. Doctor Marco Sánchez, muchísimas gracias esta mañana por acompañarnos con un tema muy interesante, ¿verdad? Sobre cómo y por qué se retraen las encías. Hola, bueno, muy buenos días con todos, primero. Y bueno, es un tema bastante interesante, como le comentaba, porque esto es más común de lo que pensamos, ¿verdad? Empezamos a ver los dientes y cómo dicen, bueno, no, mi diente está ahora más grande que antes. Y es porque la encía que los cubre se está retrayendo. Cuéntanos cuál es el origen de esta retracción. De acuerdo. A ver, las encías deberían estar en una posición original, cuando nacemos, tenemos una posición ideal. Con el paso del tiempo, llámese mala oclusión, mala posición dental, incluso factores locales, incluso también la edad, podrían provocar que la encía se vaya retrayendo, que eso ya se trastorna o es una patología ya. Entonces, obviamente, debemos diagnosticarla y darle el tratamiento adecuado. Ok. ¿Y cuáles son las características de una retracción gingival o de una retracción de las encías? Bueno, en su momento, obviamente, da la apariencia de que el diente ha crecido. Los pacientes dicen, doctor, yo siento que mi diente está más grande, más que antes. Siento también sensibilidad. Siento cuando tomo algo frío o algo caliente. A veces puedo sentir sensibilidad en los dientes. Entonces, eventualmente, esa situación provoca molestias al paciente y el paciente puede darse cuenta. E incluso hay pacientes que no sienten nada. Simplemente pasa desapercibido y el odontólogo es quien diagnostica eso. Por eso la recomendación es buscar un profesional que haga un diagnóstico adecuado y obviamente, pues, para lograr un tratamiento. Por supuesto. ¿Y cuáles serían...? Bueno, nos comentas que el paciente puede ni siquiera darse cuenta, pero hay pacientes que sí se fijan en el espejo y hasta incluso, lo digo porque he tenido pacientes que me preguntan, no, doctora, hasta me meto la uña y veo que está creciendo y veo que está más grande. ¿Eso es correcto o no? Claro, en realidad, como te digo, la recesión provoca exposición de la superficie de la raíz que debería estar cubierta, pero también a veces va acompañado de defectos en la raíz o va provocado una especie de cuñas. Se llaman lesiones cervicales no cariosas. Esos defectos también a veces son molestosos para el paciente. El paciente se nota y siente y dice, no, es que yo he metido mi dedo ahí y he sentido un hueco que tengo entre la encía y el diente. O el palillo de dientes, ¿verdad? Así es. También se meten los palillos de dientes. ¿Esto empeora? En realidad es un trauma, sí. En realidad es un trauma que obviamente se puede controlar explicándole al paciente que no es una buena idea meter un palillo de dientes, sino más bien tendría que usar cepillos que son específicos para eso. Son cepillos muy delgados que sirven para limpiar. A veces el desconocimiento provoca este tipo de lesiones a futuro. Incluso hay fragmentos de palillos de dientes que se quedan pegados o insertados en la encía. Y eso provoca inflamaciones, daños, incluso daños crónicos que pueden provocar lesión periodontal y pueden incluso con el tiempo, si no se ha tratado, pérdida del diente. Y eso es grave, claro. ¡Guau! Y jamás nos hubiéramos dado cuenta de que hay un palillo o una astilla incrustada que le está causando este tipo de inflamación, ¿verdad? Exactamente, porque esos son muy finitos, se meten en el surco y a veces en el surco es difícil. El hilo no consigue arrancar o sacar ese fragmento de palillo de dientes. Entonces el paciente trata de limpiarse, se ve inflamado, pero dice, no sé qué pasa, me sangra un poquito. Debe ser normal el sangrado. No, para nada, o sea, eso no es normal sangrar por ninguna parte del cuerpo en realidad. Por supuesto, siempre el sangrado es un signo de que algo está pasando y que debemos de prestar atención. Claro, salvo ciertas situaciones fisiológicas normales, ¿no? Claro. Obviamente. Cuéntanos, graficanos, tenemos un dientecito ahí simulando algunas encías. ¿Qué es lo que nuestros espectadores deberían de ver? Así es como debería de verse el diente con las encías. ¿Verdad? Claro. Cuando hay una retracción gingival, ¿cuánto, qué es lo que sucede? Exacto. Cuando, bueno, vamos a graficar aquí o vamos a entender en este gráfico, en este modelito. La recesión básicamente está dada por la encía que retrocede, ¿sí? Retrocede y va gradualmente bajando. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente aquí vamos, no puedo bajar el modelo, pero sí puedo exponer esta situación. Y da la impresión, o en este sentido, de que el diente... Ahí está. Ajá, muy bien. O los dientes van obviamente exponiéndose a la superficie. Así es como se verían los dientes con retracción gingival. Exactamente. Con retracción de encías. Así se verían los dientes y cada vez se va haciendo peor. O sea, la cronicidad obviamente determina el grado o el tipo de lesión que tiene. Hay situaciones más complejas en donde tenemos no solamente dientes que son unirradiculares, que son muchas veces muy simples de tratar. De acuerdo. Sí, hay situaciones más complicadas o más complejas en dientes que ya son multirradiculares. Ok. Háblese de inferiores o de superiores. O sea, las muelas, ¿verdad? Las muelas de atrás. Así es. Terminó con tratamiento de conducto y obviamente a veces incluso amputación de parte de la raíz para poder mantener un diente y rescatarle. ¿De acuerdo? Entonces, estos detalles anatómicos, las raíces incluso, se vuelve un problema para limpiarse, tanto para el paciente como para el profesional. Ok. Sobre todo porque está expuesta esa parte, ¿no? Que no debería de estar expuesta. Debería estar cubierta completamente, como les decía al inicio, de manera original debería estar así. Si ustedes ven que su encía ha retrocedido y está gradualmente bajando, es importante que hagamos un diagnóstico y un tratamiento del tema. O por lo menos estabilizarlo porque a veces también es otro tema un poco complejo el hecho de tratar de recuperar la encía. ¿Sí? Ok. A veces son sus procedimientos un poquito incómodos. No es doloroso absolutamente, pero sí es un poco incómodo porque el paciente tiene que limitarse en la dieta. Tiene que limitarse obviamente, pues yo qué sé, momentos, fines de semana, que quiere salir, pasear, si no puede. Hace comerse una parrillada, no se puede. No se puede porque obviamente está, y es una zona muy sensible. Entonces obviamente no puede comer bien, se va a sentir incómodo. Entonces ya la recomendación es un diagnóstico previo. Algo nos comentaba sobre que hay grados de retracción. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué sucede? ¿Cuándo es primer grado? ¿Cuándo es segundo grado? ¿Cuándo ya tienen que correr al odontólogo porque la cosa se está poniendo muy fea? De acuerdo. Es un tema un poquito más técnico, como te decía al inicio. De todas maneras es importante que ojalá sea fácil de entenderlo. Hay clasificaciones que son muy importantes para saber el grado de recesión que tenemos. Lo va a ser lo más práctico posible y más fácil de entender. Grado 1, hablemos de que se expone una parte de la raíz. Hay una línea que no se puede ver aquí. Bueno, vamos a entender que esto es una línea, se llama línea muco gingival. Es un fragmento, es una parte de encía que es muy fuerte. Esta encía es muy fuerte y obviamente está hecha. Es un tejido fuerte para aguantar cepillado, comida. De hecho, es lo primero que resiste cuando hay el impacto de alimentos en la superficie de los dientes y los alimentos caen entre las superficies y los bordes de los dientes e impactan sobre esta mucosa, sobre esta encía queratinizada, es una encía muy fuerte. Entonces, eventualmente esta encía tiene un límite. De aquí a acá, si ustedes se dan cuenta, de aquí a acá es una encía más tolerante. Uno aplasta, se puede incluso aplastar con instrumentos o con la uña a veces. Con la uña, sí. Con el palillo de diente y aguanta la encía. Exactamente. Entonces, esta encía tolera. Pero si ustedes bajan un poco más y se tocan esta mucosa en la parte más inferior, mucosa de revestimiento, esta sí es súper dolorosa. Cuando perdemos esta encía, se vuelve obviamente todo dolorosa. Porque es más fina. Es más fina la encía de más adentro, ¿verdad? Es más fina, tiene más terminaciones nerviosas, vascularización también es mucho mayor. Se lastima con facilidad también, ¿no? Muy fácil, es friable, es muy fácil de lastimar y dolorosa, como les digo. Entonces, yendo al tema de la recesión, vamos perdiendo esta encía queratinizada por los factores que hemos mencionado. Llámese edad, llámese inflamación crónica no detectada o gingivitis o periodontitis crónicas. Llámese trauma oclusal también cuando hay dientes que están en mala posición, ¿sí? No están en una posición adecuada, entonces obviamente eso también provoca que el hueso se pierda, porque el hueso es el que determina en dónde tiene que estar la encía. Cuando la encía ha retrocedido, quiere decir que el hueso retrocedió primero. Entonces, hemos ido perdiendo la encía queratinizada. La encía fuerte. La encía fuerte. Entonces, grado 1, ya con este antecedente, grado 1 sería que hemos llegado más o menos antes de esta línea muco gingival. Ya. Grado 1. Grado 2, que esta pérdida de la encía ha llegado ya hasta el límite de la encía o límite muco gingival, o sea, ya casi no hay encía queratinizada. Grado 3 es cuando ya ha sobrepasado esta línea de acá abajo de la encía fuerte que mencionamos. Ok. Y también se pierde hueso. Ahí ya se está perdiendo hueso. Vamos a dar la vuelta al modelo. Entonces, este hueso que está aquí interpuesto entre los dientes empieza a perderse. ¿Sí? Se pierde este huesito y obviamente ya es un problema y la recesión sigue aumentando. Y el grado 4 es cuando ya la encía y obviamente el hueso ya ha retrocedido lo suficiente, ya se vuelve severo. Incluso se invierte a veces la posición del hueso. Quiere decir que el hueso en esta zona de aquí puede estar aquí, pero el hueso interproximal, este hueso aquí, debe estar o puede estar más abajo. O sea, que el diente está agarrado, por decirlo, del hueso casi que de un centímetro. Sí, con muy poca soporte óseo en este caso. Grado 4 incluso a veces ya se nota en las superficies tercio medio radicular, hablando de tercios, tercio medio radicular o tercio apical también. Y ahí es muy peligroso. Y eso ya es, claro, ya casi es pérdida de diente, ¿no? De todas maneras habría que ver el contorno como se encuentra también. Se podría hacer terapia para mantener ese diente en la posición en la que está. Como yo les digo a mis pacientes, aunque no recupere nada, pero más bien no pierda lo que ya tiene todavía, lo que todavía puede mantenerse. Muy bien. Y en el siguiente bloque, Marcos, vamos a estar conversando un poquito, vamos a seguir conversando sobre este tema y también me vas a contestar si en ese grado 4 ya se puede romper el diente o no, pero me lo vas a contestar en el siguiente bloque. De acuerdo. Enseguida regresamos, mis amigos, hacemos un corte y volvemos con más de Dios mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Le giras un poco. ¡Gracias! ¡Esas son! Ah, si la giramos, ¿cómo este, Marcos? Sí, está así inclinada. Si le das la vuelta, en esa posición. Oye, ¿la primera mía tú la puedes girar? Esa. Y si le puedes dar un poquito más de luz. Para que la pongan así. Y espérate que están en desorden creo Porque yo les mandé en orden Están en desorden ¿Cómo están mis amigos? Regresamos con su programa Viva Mejor Recuerden que esta mañana estamos conversando Sobre por qué se retraen las encías Junto a nuestro especialista invitado El doctor Marco Sánchez A ver Marco En el bloque anterior estábamos conversando Sobre por qué se retraen las encías Y estabas conversándonos sobre una clasificación De cómo empieza una retracción gingival Cómo podría seguir avanzando Sobre todo para nuestros televidentes Que recién se engancharon con nosotros Y cómo puede ir avanzando Pues la retracción de las encías Cómo puede ir avanzando que la encía Se vaya más para abajo O simplemente exponga más diente Que esta encía Pues que es la encía más dura La que aguanta La comida, el cepillado y todo eso Pues es la que empieza a lastimarse Y quedamos con una pregunta en el aire Sobre pues qué pasa cuando hay una Hay una retracción gingival tan grave Que deja solamente casi que el diente Agarrándose de un centímetro de hueso Eso te quería preguntar Ahí empieza a moverse el diente Ahí se puede partir el diente ¿Puede causar todas estas cosas o no? Ya estoy en la ficción No te preocupes, sí Vamos a usar de nuevo este Este modulo que está increíble A ver Si nosotros perdemos Si tenemos una sola recesión Podríamos decir que esta encía Se retrocedió solamente en una parte No en el contorno total del diente ¿Sí? ¿Está bien así? No en el contorno total del diente Pero tenemos una recesión acá Ahora cuando tenemos pérdida En todo el contorno del diente Hablemos de una periodontitis Que ya es un daño crónico Ok Una enfermedad periodontal propiamente O sea tenemos bacterias Alrededor no solamente hay recesión Sino que también hay una cantidad Ocúmulo de bacterias alrededor del diente En donde hemos perdido todo el soporte Del diente prácticamente Ajá Y ahí viene tu pregunta Y está así casi que pendiente Y está Exacto Y está agarrado solamente del lápice O de la parte O de la puntita del diente nada más Entonces al perder toda esta superficie De diente De hueso perdón El diente empieza a moverse Ahí empieza a moverse Cuando los pacientes dicen Doctor se me mueve el diente Pero si no he hecho nada Mi diente no tiene ni siquiera caries ¿Por qué se me mueve? Ajá No tiene caries Está sana No tiene endodoncia No tiene caries ¿Qué está pasando? Es el soporte óseo que hemos perdido alrededor Y obviamente este diente Con esas condiciones Se puede mantener bajo ciertas circunstancias Ok Pero hay situaciones en donde ya no conviene mantenerla Porque se puede seguir perdiendo hueso Y obviamente eso puede perjudicar Al hecho de que Si quiere ponerse un implante O quiere ponerse una prótesis De cualquier tipo Y obviamente esto le provoca Puede provocar molestias al paciente ¿De acuerdo? Ah ok Entonces bajo ciertas circunstancias Habrá que removerlo ¿Sí? Ahí definitivamente lo va a perder Y ahora que se parte el diente Cuando no tiene todo alrededor el hueso Bueno ¿Es posible o no? En realidad no Más probable es que el diente se luxe El diente se salga de su alveolo Ah ya Porque el diente es muy duro Se salga solito Se sale solo El paciente hace una Muerde fuerte Y el diente se sale solo del alveolo Pero que se parta el diente no Ok Más probable que se arranquen todos los tejidos Y sea muy doloroso para el paciente Pero romperse el diente es un poco probable Ok Estando en condiciones normales el hueso Con el soporte suficiente Ahí sí podría partirse el diente Porque tiene buen soporte Muy bien Muy interesante Marcos Muchísimas gracias Ahora vamos a Recuerda que en este bloque Queremos conversar un poquito Sobre esos mitos o verdades Que hemos recopilado allá afuera Así que vamos a ver Nuestro primer mito Dice El sangrado de las encías Solo afecta a las personas mayores ¿Qué te parece eso? En realidad no es cierto El sangrado de las encías puede afectarte Desde que eres niño Ok No te cepillas los dientes Cuando ya tienes los dientes Caducos o deciduos No te cepillas los dientes Puedes tener una inflamación Y como consecuencia sangrado también O sea no hay edad para el sangrado Claro Por eso el diagnóstico con odontopediatra también Para ver en qué condiciones se encuentran sus encías Y tratarlas a tiempo Que es lo mejor Ok Entonces en este caso Simplemente la salud vendría junto con la higiene Correcto Y el diagnóstico del profesional adecuado En este caso pues como digo Siempre un niño debe acudir a su pediatra A su odontopediatra Para que haga un diagnóstico adecuado Y si es que el odontopediatra ve necesario Tratamiento con el prevencista Pues se lo hace Claro Ahora por ahí estuve conversando con una mamita En donde decía Bueno es que le está sangrando Pero porque le está saliendo un diente Ese rompimiento del diente Pues eso podría ser normal o tampoco Puede ser también una de las situaciones de sangrado De las encías Pero es visible Uno ve cuando el diente está en proceso eructivo Allá Entonces también hay a veces impacto de esa superficie Con los alimentos Claro Como el diente está en proceso eructivo Claro Hay impacto con alimentos Y hay una inflamación también alrededor Hay una inflamación alrededor Que en este caso pues es normal Que haya esa inflamación alrededor Por el mismo impacto Como te digo a veces Y el rompimiento del tejido por parte del diente Pero obviamente eso es el diagnóstico que hay que llegar a ver Si tiene dientes erupcionados el niño Ok Y hay sangrado en esos dientes O alrededor de esos dientes erupcionados Ahí viene la parte del diagnóstico Ok Ahí había Ahí podría haber un problema con esta encía De la que estamos conversando ¿Verdad? Correcto Muy bien Y con eso se detienen muchos problemas a futuro ¿Se detiene? Claro Se puede controlarlo Ah ok Se puede diagnosticar a temprana edad algo Y enseguida tratarlo Y pues que no llegue a mayores Exactamente A veces no le ponemos mucha atención A este tipo de situaciones Porque dice Bueno los dientes Los dientes caducos ya van a salir Ya se le van a Es verdad Se van a caer Vienen otros Se van a caer Pero recordemos que Para que haya una inflamación alrededor de un diente Que está erupcionado ¿Sí? Tiene que haber bacterias alrededor Ok Y esas bacterias es obvio que no están haciendo O están haciendo algo que no deberían hacer en la boca Y obviamente el niño En este caso está ingiriendo bacterias todos los días Y en cualquier parte del mundo Pues el ingerir bacterias es malo Los enferma Así es Por supuesto Muy bien Muchísimas gracias por este mito Vamos a ir con nuestro segundo mito Dice Las encías retraídas No pueden volver a crecer ¿Qué tal eso? ¿Esto es un mito o es una verdad? ¿Crece o ya se acabó? ¿Se quedó ahí? Claro Este En realidad cuando hay una encía retraída Cuando hay inflamación de esa zona El tejido se pone muy frágil Muy friable Y puede haber un rompimiento De estas fibras del tejido Y provocar un retroceso Cuando se trata a esas encías Con un raspado y alisado Un ejemplo Que es un tratamiento ¿verdad? Exacto Es un tratamiento que se hace en la superficie radicular Las encías podrían recuperarse ligeramente Pero no van a volver al estado original No van a regresar Si tenemos Como hablábamos de la clasificación hace un momento Si tenemos una recesión dos o tres Y yo me voy a cepillar bien los dientes Porque ahí si las encías van a regresar Eso no sucede Para ese tipo de procedimientos O mejor dicho Para que esas encías regresen Hay procedimientos Que se necesitan Como injertos de tejido O sea Llamas quirúrgicas Más quirúrgicas Pero bueno Igual vamos a seguir A veces más que la estética Es la sensibilidad Que el paciente siente El paciente como te digo A veces no se da cuenta Que tiene ese problema Yo nunca me he dado cuenta De que tengo las encías tan retraídas O mis dientes tan grandes ¿Qué me pasó? Pero si sentía que tomaba algo frío O algo ácido Y me dolía Pero no sabía que era eso Claro Yo siempre he tenido dientes sensibles Pero no sabía por qué Así es La típica respuesta del paciente Pues sí Es el tejido Y lo que encontramos ahí En el supermercado Es lo que agarramos Y pues nos ponemos Para ver si regresa Al estado Que teníamos antes Que vamos a seguir conversando En un ratito Sobre estas complicaciones Que pueden haber De estas encías retraídas Ahora Nuestro tercer mito dice El sangrado de las encías Es común Y no es tan importante Justamente lo que estábamos Conversando Que en realidad Pues no debería De ser algo común Con una buena salud dental ¿Verdad? Así es No es común Porque las encías Deben tener Su salud natural Quiere decir Deben estar rosas Rosaditas No rojas De ninguna manera Te cepillas los dientes No deberían Ni tampoco blanquecinas ¿No? Claro Tampoco blanquecinas Obviamente Pero tienen un rosa Un rosa pálido Digámoslo así De todas maneras El tema está en que Si ya tú ves Que están rojas Si sangrantes al tacto Quiere decir Que te tocas la encía Y sangra O te cepillas los dientes Y sangra Es importante Que te controles Este tema No es normal Sangrar por las encías ¿Hay algo local? ¿Hay algo que podríamos hacer Desde nuestras casas? Bueno Aparte que ya Conocemos Que tenemos que lavarnos Los dientes ¿Hay algo más Que podríamos hacer Por nuestras encías Desde casa O no? En realidad En realidad Sí Pero yo recomiendo Siempre el diagnóstico Y tratamiento Del profesional Porque si uno tiene O si tienes bacterias Debajo de la encía Son de difícil remoción Y esas bacterias Exacto Por más que te cepillas Seguirán estando Debajo de la encía Te puedes cepillar Y van a volver a sangrar Puedes mejorar ligeramente Pero eso a veces Se torna O se hace algo subclínico O sea Se mantiene En una situación En donde el paciente Obviamente no sabe Que eso no es normal Tener una ligera Inflamación alrededor Del diente Y permanece Hace muchos años Y eso provoca También recesión Entonces ¿Qué es lo ideal? Hacer el diagnóstico Tratar esas encías Al tratar esas encías El paciente Si en casa Puede hacerse El mantenimiento Pero el paciente Ya tiene conocimiento De la causa De su problema Y obviamente Cómo evitar Que eso vuelva a suceder Ah, fantástico Puede hacerlo Pero ya sabiendo Qué es lo que tiene Y cómo tratarlo Mis pacientes A veces me dicen Doctor, nunca me había Limpiado debajo De las encías Se siente delicioso Digo, pero en verdad Sí, es chévere Se siente mucho mejor Se siente bien Dice, sí Lo que pasa es que A veces nos pasamos Pasan un instrumento Arriba ligeramente O un cepillo también Pero eso no basta Para limpiar Debajo de las encías Y lo notan Y pues hasta en el aliento Exactamente Eso también ayuda muchísimo Hay que tener en cuenta También que no siempre O necesariamente Hay que invadir Debajo de las encías Ok Hay que tener también Obviamente conocimiento De hasta dónde Yo puedo invadir el tejido Perfecto Sí, porque las bacterias Pueden estar superficiales Aun estando como digo Superficiales Pero dentro del surco Ligeramente Donde uno puede limpiar Fácilmente con instrumentos Específicos Como curetas Si que las conoces Entonces son muy Delicadas para la limpieza Hay instrumental Adecuado también Para eso Muy bien Muchísimas gracias Marcos Y ustedes mis amigos No se muevan Enseguida regresamos Con más de Dios mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo están mis amigos? Regresamos a su programa Viva mejor En esta mañana Estamos conversando Sobre por qué Las encías se retraen Y junto a mí Está nuestro querido especialista De esta mañana El doctor Marcos Sánchez Y bueno Marcos Estábamos conversando Un poquito Pues sobre esos mitos O verdades Que se habíamos recopilado Allá afuera Pero en este bloque Queremos conocer más Y pues sé que nos has traído Algunos casos clínicos De tu consulta Que has tratado Sobre Pues recesión gingival Que por lo visto No está nada fácil ¿Verdad? Pues hacer el tratamiento De esta recesión gingival Ya cuando hay un grado Mucho más Pues grado Dos Tres Cuatro A partir del grado dos Ya es algo quirúrgico Ya llama la atención Si así es Ah ya O sea puedes tratarlo Desde grado uno También puede ser Preventivo Para evitar mayor Aumento de la recesión Pero dos Tres Ya es tratable Cuatro 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 ya es A ver si se lo puede salvar o no Yo diría mantenerlo Más bien como está Ah ok A veces tres o cuatro Más que nada también Porque a veces se torna No haberlo tratado Con Con tiempo Se torna costoso Ah ok Porque el hecho de hacer Un injerto de tejido Sea en tejido Conjuntivo O conectivo Ok O hacer un injerto De matriz dérmica También Si Se vuelve costoso Porque son membranas De alto costo Que son importadas Entonces obviamente Eso lo hace mucho más Mucho más caro Wow Entonces si nosotros Tratamos a tiempo O sea cuando empezamos A ver una recesión Jijival en grado uno Puede que No siga Así es Podemos detener el problema O sea definitivamente Se puede detener Nunca más sale Bueno El tiempo Se encarga de De todo Se encarga de De irnos disminuyendo Gradualmente O sea quiero decir Que con la edad Puede provocarse nuevamente La recesión De hecho va a suceder Sin embargo No va a ser tan lesivo Como la primera vez Ok Con aumentos de tejido Entonces Corrigiendo ese tema De la encía Corrigiendo el tema De la oclusión Del paciente La mala posición Restauraciones Que estén con defectos Ok Entonces todo ese tipo De detalles O caries Incluso que puedes tener Subgingivales Resinas O como yo le digo Pues restauraciones En este caso Que están Con sobrecontornos O invadiendo el tejido Ok Controlando todo eso Se puede detener Detenerlo completamente Y obviamente O hacerlo mucho más lento Que con el paso De los años Pues ya cuando tengas 60, 70, 80 años Tal vez no te preocupe Una recesión Claro Cosas más importantes Así es A esa edad Siempre nos preocupamos Por otra cosa Por cualquier otra cosa Bueno ¿Qué te parece Si vemos Esos casos clínicos Que nos has traído Para poder conversar Un poquito Sobre Sobre lo que haces En la clínica De acuerdo Ahí está Mira Por ejemplo Este caso clínico Es de un paciente Fíjense Placa bacteriana Alrededor En el caso De los dientes anteriores O centrales Inferiores Placa bacteriana Es la línea blanquita Que hay alrededor De estos dientes Entre el encio Y el diente ¿Se puede hacer un acercamiento De eso un poquito más? Bueno Creo que ahí va a estar Un poquito difícil Pero La retracción Es la que está atrás De acuerdo Ahí están los acercamientos En esa zona Después del canino En la parte posterior del canino Ajá Qué bueno estamos acercándola Entonces fíjate Cómo hay ese defecto Que mencionábamos hace un momento Que los pacientes Meten el dedo en eso Y dicen Mira tengo esto aquí Ajá No me duele Voy a seguirlo haciendo Exactamente Ajá Entonces sigue limpiándose Sigue metiéndose cosas ahí Y eso Mira cómo va provocando Que la encía vaya reaccionando Y retrocediendo también Así es Esos daños cervicales Aunque no son caries Fíjate que no son caries Son muy lesivos Ajá De hecho está dañando Y la estructura del diente Y está muy próximo A los nervios también Así es Y eso es un problema Entonces Entonces ahí no duele El paciente puede Puede ni siquiera doler Ajá En el caso de este paciente Casi no sentía nada Es lo que se veía Es el diente diferente Nada más De acuerdo Estoy perdiendo diente Y no sé por qué Ah ya Entonces imagínate El paciente no sabe Mira este paciente Es un paciente bruxista Mira cómo ha destruido Las superficies de los dientes Ok Eso está Ese tipo de daños O recesiones Están provocando Por el trauma oclusal Que tiene Ok Y también pues obviamente Porque está apretando Los dientes ¿Verdad? Así es Así es Ok Y también como parte De ese trauma oclusal Está provocando desprendimiento De los cristales Del esmalte En el cuello Ok Y obviamente Se va perdiendo inserción Y la recesión Se empieza a dar Muy bien Entonces fíjate En la parte En el segundo premolar Más hacia atrás Antes de la muela Ajá También hay una resina Esas resinas Ok Son ideales Siempre y cuando el paciente No quiera operarse De sus encías Es el segundo Se le reconstruye el dientecito Con una resina ¿Funciona? No Ayuda con la sensibilidad Ok Reconstruirlo El paciente le explicas Que la primera lección Es reponer su encía Ok Si el paciente no está de acuerdo Por las razones Que el paciente necesita Saber todas las situaciones Posoperatorias Si el paciente no está de acuerdo Entonces ahí sí Podrías recurrir Para eliminar sensibilidad A poner resinas alrededor Ok Como segunda opción Incluso lacas Algo que evite O pastas dentales También medicadas Que te ayudan A disminuir la sensibilidad Muy bien Pero esos defectos Sí a veces es conveniente Cubrirlos Cubrirlos Encía que es lo ideal O si no resinas Ya En nuestro siguiente Tenemos Ajá Tenemos por ahí Unos de otros casitos Porque Bueno Igual este tema De recubrir las encías Me parece muy interesante Que ya vamos a seguir conversando Después de este caso Este es un Parece sano ¿Ah? Parece sano ¿Qué vemos allí? De acuerdo Yo veo ahí No sé si se fijan En la parte del premolar Ajá Vemos la recesión Miren Fíjense Esa línea blanca Debajo precisamente Ok Del diente Donde está la recesión Ya está ahí sangre ¿Verdad? Exactamente Bueno eso fue parte Del diagnóstico Yo hice un sondaje Para ver si encontraba Algún defecto periodontal Una bolsa periodontal O algo Ok De todas maneras Este Esa recesión ¿Sí? Ajá Fíjate como ya expone Parte del diente El paciente se quejaba De que tenía sensibilidad No podía comerse un helado Sí Ah helados No podía comerse un helado Porque ya le dolía Entonces me decía Marco No puedo ¿Qué tengo que hacer? Le digo mira Lo ideal es hacer Tu encía Reponerla hacia donde debería estar Digo si es que no te quieres operar Ajá Si es que no te quieres operar Te voy a poner resina Pero no te recomiendo resina En tu caso Ok Eso te daña Te hace más daño Ok Fíjense Ahí tenemos Mira El tratamiento El tratamiento Exactamente Entonces aquí hemos repuesto Se llama reposicionado coronal Hemos cogido la encía Parte de la encía Ok Y la hemos subido A la posición original Ya Para cubrir esos cuellos Para cubrir esos cuellos Para cubrir el dientecito Aunque se vea molestoso Los poquitos azules son hilos Son suturas Sí son suturas de nylon Muy finitas que utilizo Entonces para que no sean molestosas también Ya Entonces el paciente Con este recubrimiento Fue casi inmediato El alivio que sintió Porque ya los líquidos O las sensaciones térmicas Se disminuyeron muchísimo En un 60-70% Fantástico Incluso de hecho lo mandé a comer helado Después de que se operó Ok Porque no es una limitante El hecho de que coma algo O cosas que impactan Sí es un límite Pero fríos y cosas que pueden ayudar A que más bien la inflamación ceda Eso sí puede hacer Y ahí está 8 días posterior Ah ok Muchos días después Casi como si nada Sin sangrado Se ha recuperado muy bien Ajá El sangrado obviamente ya no hay Tengo que retirar esos puntos Que esos puntos ya después del tiempo adecuado De permanencia Se vuelven más bien lesivos Ok No puede estar mucho tiempo ahí Porque también lesionan los tejidos ¿De acuerdo? Entonces fíjate como la encía se ha repuesto El paciente sintió un alivio de su dolor Ajá No tuvimos que poner resinas alrededor Como les digo La resina es el último de los casos O sea ya Ok Porque las resinas también Aunque uno crea que está súper bien terminada Siempre hay un margen de unión Así es Entre la resina y el diente Y ese margen En donde no podemos pulir Ese margen es el que retiene placa bacteriana Y el retiene placa bacteriana Y posible caries también Con un futuro Y como te digo Aumento de la recesión Fíjate en tus pacientes también Cuando tienes una resina puesta Acá tenemos un paciente con resina Ajá De hecho fíjate ahí está Mira justamente Ajá A ver Entonces este es un molar superior Este es un molar superior ¿Verdad? Ok Al frente está el premolar superior también Ya Fíjate la resina Hablamos primero del premolar Ajá Fíjate la resina como está en una posición Y mira la recesión como aumentado Ok Estoy seguro Es la parte más blanca ¿Verdad? Es la resina Ajá Exactamente Exactamente La parte más blanca Fíjate Estoy seguro de que el profesional anterior Hizo todo lo mejor O hizo lo mejor posible Cubriendo esa recesión Ok Pero más bien ayudó a que esa recesión aumente En el caso del molar En el caso más posterior Fíjate como hablamos en el inicio del programa Hablamos de que afectan detalles anatómicos Así es Y fíjense esa unión Esa B que vemos ahí en la parte superior Ajá Eso ya es una zona Allí no se puede limpiar Es una zona de difícil higiene Ajá Entonces ya al ser difícil higiene Ya el paciente puede ir limpio de mi consultorio Pero pasarán horas y nuevamente estará eso contaminado Ok Ahora en la parte interna que no vemos en la foto Es mucho más difícil porque ahí tenemos otra raíz más Que es la raíz del paladar, raíz palatina Que también se contamina Hay una zona que se llama furca Que es la unión de las tres raíces Sí Entonces en esa unión la contaminación se vuelve tal Como el paciente no se puede limpiar Que podemos bajar esa foto un poquito para ver Sí Ahí Sacamos un fragmento Un fragmento Que estaba contaminado De la raíz Exactamente De hecho se hizo el tratamiento de conducto No sé si podamos subirla Bajar la foto mejor para que se vea la raíz Sí, tal vez Contraerla un poco Que no esté tan amplia Para poder Exacto Eso muy bien Exacto Fíjense ahí El doctor que hizo el tratamiento de conducto Me pidió Que ese tratamiento de conducto Para él era eficiente Pero en la raíz distal En la raíz que acabamos de sacar Ya no iba a funcionar Ok Solamente tenía dos opciones Que es tratar la palatina Y la raíz mesial Que son dos raíces De las tres solamente que se permanezcan dos Ok La de atrás le iba a contaminar Le iba a echar a perder todo Ya Entonces me dijo Marco Necesito que me quites esa raíz Y aparte de eso Y aparte de eso me sirvió a mí también Porque yo pude limpiar Como les digo La parte interna del diente Que yo no consigo ver Así es Una vez retiré la raíz Yo pude limpiar esa superficie Entonces fue como que dos terapias a la vez Y allí ya la raíz O sea ¿Puede regresar la encía o no? No Hasta ahí se quedó Se queda ahí Y que vaya la limpieza De hecho ¿Esa es ya la siguiente cita? Esa ya es en la Después de unos días de retirada la raíz Pero obviamente La raíz no sé si te das cuenta Ocupa un espacio Y ese espacio Sí Tiene que ser cubierto en este caso Por tejido blando nuevamente Ok Entonces más bien En vez de recuperarse la raíz Más bien se retrae más Pero ¿Cuál es la ventaja? Que ya se puede el paciente limpiar Ah ya Y con lo que yo le he enseñado Que esa es la clave de todo Como yo le he enseñado Cómo tiene que limpiarse Entonces ya el paciente Lo entendió muy bien Y pues bueno Seguirá manteniéndose Y claro Este tipo de terapias Cada cuatro meses Tres meses De acuerdo a la necesidad Necesita un mantenimiento Una limpieza Y el paciente puede estar Muchos años más con ese diente Ahí Mantenerlo No se ha puesto implante Se ha hecho un tratamiento De conducto eficiente Y el paciente puede estar ahí Usarlo como un diente normal Siempre y cuando lo limpie bien Y por muchos años más Muchos años más Que lo natural siempre es lo mejor Y se ahorra Correcto Y se ahorra un montón de plata también Por supuesto Muy bien Muchísimas gracias Marcos En el siguiente bloque Vamos a seguir conversando Sobre por qué se retraen Las encías Ya con los tratamientos Y las complicaciones Quédense con nosotros En Viva Mejor Ya regresamos Chau 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 Muy bien mis amigos y regresamos con este subprograma Viva Mejor Muchísimas gracias por acompañarnos Recuerden que estamos conversando sobre las encías retraídas y estábamos en el bloque anterior viendo algunos casos reales de nuestro doctor invitado el doctor Marco Sánchez y Marco en este bloque vamos a seguir conversando un poquito más sobre estos casos que nos has traído ¿verdad? ¿Hay algo que nos querías explicar? No, no, de hecho sigamos con eso Perfecto, entonces vamos a ver un casito más que nos tiene Marco que también están muy interesantes Muy bien Ahí tenemos un caso pero este es una retracción gingival ¿Qué grado? Así es, mira esta es una retracción gingival ya va 2 porque mira como ya invade el límite muco gingival que te decía ya está avanzando a 3 prácticamente porque ya estás en algún punto por ahí sobrepasando el límite muco gingival Entonces en este caso mira la encía creatinizada es muy poquita muy poquita es encía blanca que está justo en el margen De acuerdo Y la recomendación ahí es o lo mantienes como está pero mejor es que injertes algo Entonces lo que yo he hecho ahí es injertar una un fragmento de de encía creatinizada del paladar se saca un un pequeño fragmento y se lo injerta en esa zona y se reposiciona los tejidos nuevamente Ok Y ahí el paciente estaba teniendo alguna sensibilidad Idéntica Sí La sensación la sensación en los cambios térmicos y también que se veía feo Ah claro Sonreía y se acababa hasta un punto ¿No? Más que eso el paciente se levantaba el labio y decía mira mi encía como está Está fea Era algo ya que no Lo hizo personal Lo hizo personal No importaba si se veía o no se veía sino que ya necesitaba ella no verse así Ok Entonces obviamente pues tuvimos que hacer un recubrimiento de esa zona de la encía Incluso hay situaciones en donde se requiere de dos pasos o dos procedimientos Ok No necesariamente cuando uno hace un recubrimiento de encía se tiene toda la se recubre o se gana todo el espacio perdido Ok Se recubre a veces un 60 50% Pero lo importante de los injertos es que se recupera la cantidad de encía de encía creatinizada se hace más gruesa más resistente y ahí podríamos así mismo reposicionarlo o sea volverla a subir Ya y por ejemplo es más difícil hacer este tipo de tratamientos en un diente que en muchos dientes Claro porque ahí pareciera que es un poco más difícil porque todas las suturas van hacia un solo diente ¿Cuál es la dificultad? Si por ejemplo pues esa retracción gingival ¿se puede presentar en más dientes juntos o no? Sí, claro que sí De hecho en el paciente que vimos en la última imagen tenía algunas recesiones Ok Pero hay casos más severos de recesiones idénticas Entonces yo diría que más bien se hace más complicado el hecho de que si es uno solo bueno puedo poner un injerto en esa zona y como tú dices llevar todos los tejidos a esa zona pero si tengo todos los tejidos alrededor o en periferia en el caso de un diente tendría que todos los tejidos subirlos o sea la extensión del procedimiento es más largo Ok Un poquito más más incómodo para el paciente porque ya no es una incisión aquí sino que tenemos incisiones en toda la zona y la reposición es en todo en todo el segmento ¿Es más doloroso? Se vuelve un poco más yo no le digo doloroso pero sí incómodo porque a veces eso podría también limitar al hecho de que el paciente tome una decisión de hacerse un procedimiento Hablamos de dolor y implica a veces evitarlo Entonces yo les digo a los pacientes que no es doloroso puede sentir afortunadamente tenemos analgésicos y muy buenos también a veces es necesario antibióticos pero solo con un buen analgésico pacientes no sienten de hecho hay pacientes que me dicen doctor me tomé un analgésico no tomé más hay otros que sí me dicen bueno me tomé dos, tres porque sí la verdad es que sí sentí un poco más pero no fue algo que me limite sino sentí un poco de dolor me lo tomaba y obviamente pues con las recomendaciones les va muy bien y por ejemplo te he pasado que tienes pacientes con este grado de recesión gingival pues que no quieren hacerse una cirugía por cualquier motivo allá afuera ¿hay alguna recomendación para este tipo de pacientes? pues bueno eventualmente podrá perder el diente ¿verdad? claro y con la sensibilidad que dijimos que aparte del estético pues la sensibilidad es otra complicación de unas encías retraídas claro, claro que sí entonces bueno ¿enjuagues? tal vez exacto en realidad podríamos después del tratamiento del profesional la recomendación sería usar pastas dentales específicas para la sensibilidad que podrían ayudar uno podría recomendar a veces pastas que podrían inhibir el sangrado porque eso de inhibir sangrado implica tal vez ocultar un problema ok entonces lo que sí podríamos recomendar es que el paciente se haga un mantenimiento se haga limpieza y pues bueno tratar de mantener en la posición en la que está si es que no se quiere operar desensibilizantes pastas dentales hay muchas en el mercado y son muy buenas también pero el saberla usar eso es importante también es lo más importante es lo más importante porque a veces usamos un medicamento pero el medicamento a sí mismo no lo usamos de acuerdo como deberíamos hacerlo y simplemente lo estamos desechando mientras nos lavamos la boca yo siempre recomiendo es un tip muy chiquitito cuando nos usamos cuando usamos la pasta de dientes al menos cuando tenemos hipersensibilidad en un diente yo recomiendo después de enjuagarse la boca porque tú te pones la pasta luego vas te pones agua de nuevo y te enjuagas el medicamento se va en su gran porcentaje se elimina ok si tienes mucha hipersensibilidad en un diente recomiendo coger un poco de la pasta medicada y ponerte en la zona de la hipersensibilidad y mantener esa pasta ahí que se disuelva sola con la saliva no pasa absolutamente nada más bien potencia la 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 sensación o mejor dicho no la sensación potencia el efecto del medicamento en la zona en la superficie y la sensación dolorosa pues con el tiempo gradualmente va disminuyendo y no es inmediato por si acaso el tema de la disminución de la sensibilidad con las pastas puede tardar dos tres cuatro cinco seis meses porque hay unas que prometen un alivio inmediato hay unas que prometen pero en realidad basado en la experiencia podría decir que yo tuve hipersensibilidad en un diente no me he parado todavía por si acaso es muy pequeñita de todas maneras es muy chiquitita entonces yo he tenido sensibilidad la usé en verdad es inmediata la sensación como que si te alivia pero cuando no la usas con permanencia vuelve nuevamente la sensación y es rápido el retorno entonces no ayuda te ayuda de manera temporal pero la idea es en este caso del medicamento que no es mala la pasta pero tienes que usarla siempre oh junto y recomiendas más pasta o enjuague o pasta y enjuague difiero un poquito en el tema de pasta y enjuague porque también y si no usas la misma marca también es un problema porque generalmente puedes encontrar antagonismo en sustancias que también es un problema si te dicen bueno estaba usando pasta para la sensibilidad estaba usando una pasta que tiene efecto blanqueador entonces perdón un enjuague efecto blanqueador entonces estás inhibiendo posiblemente el efecto por supuesto podrías inhibir también o sea de hecho yo usaría si uso la pasta dental ya no usaría el enjuague o si uso el enjuague usaría una pasta convencional o sea no importa la que usa el último es la que quisiera el efecto diríamoslo así porque estas pastas con efecto blanqueador causan un tipo de abrasión ¿verdad? y eso podría ayudar a la de hecho he tenido pacientes que las han usado y vienen incluso con lesiones en mucosas wow es posible que también por el químico de blanquear exactamente por el mismo químico podría provocar en este caso pues irritación en las mucosas y también hay que saberlo usar o sea el exceso es malo tendrías que disminuir de pronto la concentración o usarlo con más frecuencia podría ayudar pero si lo usas de golpe en la concentración más alta bastante probable que te irrite de hecho hay pacientes que dicen no usé una vez me quemó la boca y no lo voy a usar más suele pasar suele pasar no me gustó mucho el sabor y sentí en la garganta y pues y pues lo dejo de usar inmediatamente ok este Marco con respecto al tratamiento ¿no? que bueno nos has presentado unos casos maravillosos la parte quirúrgica va pero también nos estás comentando que esta recesión de las encías puede ser por causa oclusal entonces si hacemos una cirugía preciosa y pues está toda cubierta se acabó la sensibilidad y no arreglamos esta parte oclusal podría volver a retraerse a la encía ¿verdad? exacto la interacción la interacción con el ortodoncista o con el rehabilitador oral es importantísima de hecho nosotros como periodoncistas tenemos adiestramiento también en el en el ajuste oclusal que llamamos ok en tratar de nivelar llamémoslo en términos prácticos tratar de nivelar la carga de las superficies en todos los dientes lo mejor posible hay situaciones en donde ya hay que hacer ortodoncia ok hay situaciones en donde hay que cambiar una corona así es usar brackets en donde ya es necesario mover los dientes para posicionar porque tampoco me puedo me puedo poner a desgastar dientes así es que no es lo ideal pero hay situaciones en donde son pequeños detalles choca pum lo corto no no eso no es nada no es nada bueno entonces lo que tienes que hacer es ajuste oclusal es gastos milimétricos nada más que utilizamos papelitos especiales para diagnosticar eso ya en todo caso el tramo oclusal es bueno corregirlo con ortodoncia o de pronto haciendo alguna modificación algunas modificaciones en prótesis llámese puentes coronas incrustaciones lo que sea necesario para que la carga sobre ese diente específico no sea mucha listo muy bien muchísimas gracias marcos y a ustedes mis amigos muchísimas gracias por acompañarnos espero que les haya gustado este tema y pues si se perdieron un pedacito recuerden nuestro reprise a las 7 de la noche esta noche a las 7 de la noche por su canal universitario nos vemos se los quieren gracias chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.